Tenemos, tenemos más... Sí, Joaquina Colmenero, para los parásitos, yo recomiendo que eliminen los parásitos solamente cuando esté demostrado que tengan parásitos, los mismos infectólogos mexicanos y de Estados Unidos recomiendan que solamente sea de tratamiento cuando el paciente esté demostrado que tenga parásitos, ¿sí? Si no, no, no expongan su cuerpo a antiparasitarios que me vendasol, albendasol, no hagan las tonterías, me tronidas, no hagan las tonterías. ¿No es sano? No, ¿cómo van a meterse un medicamento si no lo necesitan? Saben todos los efectos, a veces tienen un medicamento. O sea, no sirve así como para prevenir. No, hombre, hay que prevenir nada, hombre, no. Aunque tengamos mascotas. Aunque tengan pájaros o aves o serpientes o... Aunque estén casadas, es broma, ¿no? Tampoco. Bueno, no, lo dicen todos los infectólogos serios de Estados Unidos y de México y de todo el mundo. Ahora, si alguien tiene parásitos, ahora sí vamos a desparasitar, ¿no? Lo mejor sería una cabeza de dientes de ajo, ¿sí? Se pela. O sea, hasta sin pelar podría funcionar, ¿eh? Y lo pueden hervir en una lechada de almendras, digamos de medio litro. Y que hierve, que hierve, que hierve, que hierva mucho, mucho, unos minutos, ya luego lo cuelan y se lo toman en la mañana. Y al día siguiente, otra cabeza de dientes de ajo con la leche de almendras. Y así, diario medio litro de este cocimiento, si le quieren llamar, o té, durante una semana y con eso se quitan los parásitos. Así, miren, rápido. Mari, ¿es cierto que las enfermedades autoinmunes a veces aparecen después de un virus o una infección fuerte? Sí. Si ese fuera el caso, ¿cómo podríamos protegernos? Eh, sí. Bueno, una forma buena sería aumentar el sistema inmune para evitar que estos microorganismos, ni siquiera quiero usar la palabra que acaba de decir ella porque hay muchas, hay mucha censura, ni siquiera quiero usar esa palabra, microorganismos voy a decir, bañarse con agua fría es de lo mejor que hay, mantenerse delgado, hacer ejercicio, dormir temprano en la noche, dormirse temprano, el té de equinacea, el consumir mucha miel, el jengibre, las naranjas también, todas las, naranjas, toronjas, todo esto sirve muchísimo, las acelgas, las verdolagas, seguimos. Mira, quisiera pasar a esta pregunta. Sira Ordones, ¿para qué sirve el amaranto? El amaranto está considerado hoy en día un superalimento, se le llama superalimento a los alimentos que no nada más son nutritivos, sino que son supernutritivos. Hay pocos, hay pocos superalimentos en el mundo y el amaranto es uno de ellos, tan superalimento que los astronautas es uno de los alimentos que se llevan cuando salen, cuando salen a hacer sus expediciones, se llevan, se llevan un alimento, no se van a llevar una hamburguesa, ¿verdad? Coca-Cola, Coca-Cola. Tienen poco espacio para llevarse y debe de ser muy nutritivo, bueno, uno de los alimentos que se llevan es el amaranto. ¿Para qué sirve? Tiene una proteína de muy buena calidad, el amaranto, y es barato, es barato, es rico, hay como palanquetas de amaranto, entonces aproveche para hacerse unos licuados, para comerse unas palanquetas, es una de las mejores proteínas que existen. Voy a pasar más pronto unas preguntas que acaban de llegar, porque me parecen sensacionales. Carla Escamilla, es un paciente muy leal que tenemos ya de hace años. Doctor, buenas tardes, saludos desde California. Mi familia y yo somos 100% Herbol, y joven y bella por siempre con el cafelágeno. Por eso la pasé antes, porque ella es muy leal, saludos a sus hijas y a su esposo también. Gianni Aragón, saludos a mis doctores preferidos, los quiero. Un abrazo, te mandamos un abrazo. Una otra pregunta aquí, Beatriz López, de Facebook. ¿Qué puede tomar una persona que le hacen hemodiálisis? Ya no puede hacer pipí. Para, bueno, pues, que se atienda inmediatamente con nosotros, le podemos ayudar muchísimo a aumentar su función renal. Pero, si no puede atenderse, bueno, lo que te recomiendo es el té de pingüica, palo azul doradilla y la cáscara de la piña. Que se tome este té, un litro de agua de este té, y que consuma mucha, pues, otro jugo de zanahoria, chayote, jícama y pepino. Que elimine la sal refinada. Si puede consumir sal poca, pero que sea sal de grano. Elimine proteína, elimine las carnes de origen animal, pero elimínelas por completo. Del Facebook, Sabina Montes. Buenas tardes, doctores. ¿El cáncer tiene cura? Esa es una pregunta muy, muy difícil. Miren, todas las enfermedades son curables, no todos los enfermos. Ahora, hay que ver el cáncer porque aparece, es un sentimiento de culpa o de odio, cualquiera de los dos. O pueden ser los dos, de hecho. Para que se recupere alguien de ese padecimiento, tienen que sanar de la parte emocional todas las enfermedades. Son, tienen la parte emocional. Sigo con preguntas y ya acabamos. Vigo, ¿para qué sirve el licuado de bicarbonato, limón y alfalfa? Es súper diurético, ayuda mucho para los riñones. Para la retención del líquido, cuando los pies se hinchan, cuando hay algún problema con los riñones. Es súper recomendable este jugo. Y Silvis, parece que ya es tiempo de irnos. Vamos. Y recuerda que estamos todos los viernes a las 4 de la tarde en este programa en vivo, contestando todas sus preguntas con muchísimo gusto. Y buscamos distribuidores para el cafelágeno. Bueno, inscribirse como socio distribuidor es gratis, pero tiene grandes beneficios. Obviamente ya nada más tiene que comprar el cafelágeno para poderlo vender a sus amistades. Pero va a ganar usted el 45% de descuento. O sea, va a ganar el 45% del valor del producto. Usted le vende a sus conocidos, pues obviamente al valor normal. Pero ya se va a ganar un muy buen dinero, el 45% del valor del producto. Y sus conocidos, pues van a tener una muy buena mejoría en el cabello, en la piel y en las uñas. Bien, pues entonces nos vemos para el próximo viernes y gracias por escucharnos. ¡Gracias!